Bueno, y continuamos en el programa de contexto, se une aquí a la conversación en el estudio, Paco Espinosa, el muchacho de los deportes que nos acompaña aquí para hablar precisamente sobre sobre esto, sobre deportes. Paco Espinosa, él es fundador y presidente de la organización Sin Fines de Lucro, SCORE. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Luis, por la invitación. Siempre nos traes buenas noticias, y sobre todo para la gente que quiere meter a sus niños al deporte, específicamente al fútbol, que es obviamente lo mejor para nosotros los latinos, ¿no? Exacto. Estás abriendo la primera escuela de fútbol y liderazgo de SCORE. Platícanos de esto. Sí, es una organización, como bien lo dijiste, Sin Fines de Lucro, que promueve el desarrollo de los niños en el deporte y en el desarrollo de carácter, que es muy importante. Entonces, tuvimos la iniciativa de iniciar con la ayuda del Hospital de Escanazi, de iniciar una escuela que va a abrir seis canchas de fútbol atrás de sus clínicas en la 38, al este de la calle 38. Estamos muy entusiasmados porque esta primavera será la primera escuela de fútbol que incluya un desarrollo de liderazgo para los niños. Estamos muy contentos con esto. ¿Eso qué significa? O sea, escuela de fútbol, obviamente, los muchachos saben ya las reglas, los van a enseñar a patear mejor, ¿cómo está? Sí, es un poquito de todo. La idea es crear a un niño en el aspecto del deporte, diseñar la técnica, lo táctico, para que cuando crezcan tengan mejores oportunidades de aspirar incluso a jugar a un nivel profesional. Entonces, tenemos un programa muy, muy extenso y muy profesional que promete que los niños se desarrollen de la mejor forma. Bueno, y te iba a decir, ¿cuál es el fin de esta escuela? Precisamente el desarrollo, ¿no? Ya lo acabas de decir. Sí, es el desarrollo del niño en todo aspecto. De hecho, nuestros cuatro pilares es mente, cuerpo, corazón y espíritu. Entonces, queremos enseñarle al niño todos los aspectos que lo pueden hacer un mejor joven, que pueda impactar positivamente a su comunidad. Platícanos, ¿cuándo empieza? ¿Qué hora? ¿Dónde va a ser? Platícanos todo sobre esto. Sí, empieza el 6 de abril, será el primer día de entrenamientos. Ese día se estará haciendo una inauguración muy bonita con gente del Hospital Escanazi, con nuestros patrocinadores y también con los asociados, que es el equipo de Indy Leaven, Indiana Soccer, Indiana Futsal, que nos estarán ayudando también a promover esta escuela, primera escuela de fútbol y liderazgo. Entonces, 6 de abril empieza hasta el 22 de junio, entonces estamos muy contentos con ya este inicio. ¿Para qué edades va a ser esto? ¿Desde pequeñitos, 6 años? Sí, empiezan desde los cuatro años, de hecho, hasta los 18 años. Entonces, una vez que lleguen los niños a la escuela, los vamos a estar poniendo en equipos, vamos a identificar a los niños que tengan más talento, vamos a hacer equipos de competencia que puedan participar en la Liga de Indiana, que es obviamente una liga muy reconocida a nivel nacional incluso. Entonces, damos esa proyección, ese trampolín para que los niños tengan un mejor desarrollo. Entonces, va a ser recreacional y competitivo. Ahora, sabemos obviamente que SCORE es una organización sin fines de lucro, pero obviamente todas las organizaciones sin fines de lucro necesitan dinero para poder moverse, ¿no? Así es. Y en este caso, ustedes obtienen ese dinero para poder operar y dar ese servicio a través de las inscripciones. ¿Cuánto es lo que va a costar inscribirse? Sí, muy barato. De hecho, esta escuela de fútbol va a estar apoyada, como ya lo dije, por el Hospital Escanasi para reducir los costos para las familias. Entonces, las familias solamente van a tener que pagar 20 dólares al mes, lo cual realmente es algo que no se ve en ninguna escuela de fútbol en el país, incluso hablando, gracias a estas ayudas financieras, a esos patrocinios que tenemos, que son los que nos ayudan a subsidiar los costos para las familias. Que eso es lo que más nos importa, ¿no? El darle a las familias la oportunidad de que puedan registrar a sus niños a un costo que sea cómodo para ellos. ¿Y eso es por persona? Por persona. Por niño. Sí. ¿No hay algún descuento especial para aquel papá que tiene cinco chamacos? Exactamente. De hecho, en esos casos vamos a hablar, no tenemos una tabla específica, si tienes tres, si tienes cuatro, si tienes cinco, pero los invitamos a que nos contacten para que si tienen algunos problemas financieros, nosotros los vamos a ayudar, por supuesto. No queremos dejar a ningún niño fuera del programa. ¿Cuál fue la idea, Paco, de hacer esta escuela? Porque ustedes están operando ¿desde hace cuánto? Sí, hace cinco años. Cinco años. Pero apenas están comenzando con esta primera escuela de fútbol. ¿Cuál fue la idea de hacer ese cambio? ¿O ese giro? Ese giro. Sí, la razón principal es porque cuando nosotros servíamos a las instituciones que nos contrataban, dejábamos o nos limitábamos a servir solamente a los niños que eran parte de esa organización. Hablemos, por ejemplo, de las escuelas públicas de Indenápolis. Solamente los niños que son parte de las escuelas públicas de Indenápolis podían participar. Entonces, queríamos ver una forma en que pudiéramos abrir la oportunidad para todos, el público en general. Y gracias a, una vez más, no me canso de repetir lo agradecidos que estamos con el Hospital Escanasi por la ayuda financiera que nos brindaron y la donación de estos campos para poder abrir esta oportunidad a todos, que esa era la intención principal de SCORE, el poder darle la oportunidad a todos los niños de que se registraron. Además de esto, obviamente, SCORE hace otras cosas, hace torneos, muchas otras actividades. Tenemos un par de minutos, platícanos todos sobre esto. Y me da gusto que toques ese tema porque dentro de la escuela de fútbol vamos a crear una liga, torneos, y lo que queremos hacer con esto es identificar una vez más a aquellos niños, porque sabemos que en la comunidad latina, Luis, tú sabes, el talento, la pasión por el deporte es tremenda. Solamente necesitan un empujoncito, ¿no? Un empujoncito, un empujoncito, y es lo que queremos darle a través de esta escuela para que una vez que formemos esos equipos, podamos entonces meterlos a competir a estos torneos ya a nivel local, que son muy competitivos ya, que vienen equipos de fuera, incluso del Estado, y también que tengan la oportunidad de pasar a los regionales, pasar a nacionales, y todo esto va a estar apoyado por muchos patrocinadores, muchas corporaciones que van a estar apoyando esto, entonces, una vez más, reduciendo un poco el costo para las familias, para que pueda ser alcanzable a sus bolsillos, ¿no? Perfecto. Platícanos entonces cómo la gente se puede comunicar contigo, el número de Paco y el website de Score, ahí está en sus pantallas, y ese es el número tuyo, ¿verdad? Es el número... A ver, déjame ver si no dimos tu celular particular, oye, 450-78-31. Sí, ese es, directamente, de hecho lo tengo conectado con el teléfono de Score, porque no quiero perder la oportunidad de darle el acceso a los niños que nos llamen, y también obviamente por la página de internet, que es scoreclub.org, ahí también pueden ir a donde tenemos todos nuestros programas, y ahí van a poder registrarse en línea también, y quiero mencionar, si me permites Luis, vamos a tener dos días para que la gente venga a registrarse en persona, en los departamentos de Spanish Oaks, que están localizados al este de la 38, el día 10. Spanish Oaks, ¿estás hablando del...? Los departamentos. Ok, ok. Spanish Oaks, son unos departamentos... Sí, sí, el complejo de departamentos. El complejo de departamentos, que está en la 38, hacia el este, y ahí vamos a tener en la casa, en la casa club, vamos a tener en las oficinas, prácticamente, vamos a tener una mesa el 10 y el 17 de marzo, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, para aquellos que no quieran o tengan dificultades de registrarse en línea, lo podemos hacer ahí en persona. Perfecto. Paco, gracias. Gracias, Luis. Buena suerte. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Paco Espinosa de Score. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en contexto. No se vayan. Gracias, Paco Espinosa de Score.